El señor Gómez Reino, que es diputado de Podemos por Galicia, concedió una entrevista al digital Infolibre donde le preguntaban sobre su permanencia en política. ¿Siempre tuvo la vocación de dedicarse a la política? No en absoluto, más allá de que siempre tuve posición política. Me construí vitalmente en una pandilla y en un entorno con una genealogía política. La política es una trituradora de vidas, por lo tanto, para mí esto tiene un tiempo concreto. Ahora mismo está encarando el Ecuador. Por tanto, decía el señor Gómez Reino, que llevara una carrera política de unos siete años, que aspiraba a estar otros siete años en política y después dedicarse a otras cosas. Esto ha sido criticado por don Pablo Iglesias en la cadena SER, tras la circunstancia de que en su momento el señor Gómez Reino fue considerado el candidato de don Pablo Iglesias para liderar Galicia, frente a la candidatura alternativa que era la de doña Carolina Vescanza, enemiga de don Pablo Iglesias en Podemos en aquel momento. Y ganó el señor Gómez Reino. Antón Gómez Reino, eo novo líder de Podemos en Galicia. O actual portavoz do Congreso de Enmarea, Antón Gómez Reino, eo novo líder de Podemos en Galicia. Afín a dirección estatal de Pablo Iglesias, obtinha un respaldo do 55%. E derrotaba a súa oponente cofundadora de Podemos, Carolina Vescanza. Entregaré mi acta de diputada y regresaré a la universidad. Que el mejor presidente posible de la Junta de Galicia es don Reino Varela. Ahora, en cambio, la referencia a que estaba en el Ecuador le mereció al señor Iglesias, que decía ser su amigo, la siguiente crítica en la cadena SER. Sabemos que si algo hay importante en política son las listas. Y no porque haya culos que necesiten ocupar un sillón, que también los hay. Los cuadros dicen, oye, yo quiero volver a ser diputada. El otro día escuchaba a un amigo decir, estoy en el Ecuador de mi carrera. Dios, esto no lo digas en público. Una cosa es que tú quieras estar en el Ecuador de tu carrera, Tone, y otra es que digas en público que quieres estar otros siete años más ocupando un cargo. O sea, es como esto, aunque todo el mundo tenemos derecho a tener aspiraciones a Antón Gómez Reino. Es amigo mío, pero dijo esto en una entrevista el otro día. Es como, tío, hay ambiciones personales que hay que disimular cuando estás en una entrevista. No puedo evitar preguntarme si estas críticas del señor Iglesias al señor Gómez Reino pueden tener que ver con el hecho de que el señor Gómez Reino, diputado por Podemos, ha dicho que va a acudir al acto de presentación de doña Yolanda Díaz cuando Podemos está diciendo que no hay que ir todavía hasta que no haya un acto firmado. ¿Qué cree usted que hay que estar el domingo acompañando a Yolanda Díaz en el proyecto de Sumar? Bueno, buenos días en primer lugar. Y yo creo que, bueno, es evidente que estamos en un momento en el que, bueno, el desafío que tenemos en primer lugar, lo decíamos ahora, es ser capaces de continuar con las políticas de transformación que ha tenido este gobierno. Y creo que en ese sentido, bueno, más allá de las cuestiones orgánicas en las que creo que es mejor que se diriman en los ámbitos orgánicos, creo que es evidente que, bueno, el papel de Yolanda está llamado a ser clave, yo diría incluso, lo decía ahora en una rueda de prensa, yo creo que tenemos la posibilidad de que por primera vez haya una presidenta del gobierno que sea una mujer y que sea particularmente Yolanda Díaz. Y en ese sentido, ya digo, más allá de cuestiones orgánicas, dentro Podemos efectivamente es una parte imprescindible de este espacio político, que voy a decir yo, que soy dirigente de ese partido, pero creo que, bueno, que también Yolanda es la mejor candidata. En todo caso, diría que la polémica de don Pablo Iglesias con el señor Comerreino se queda pequeño en comparación a la polémica que ha tenido con otro exaliado, el señor don Alberto Garzón, de Izquierda Unida. Se trata de hacer a Yolanda Díaz presidenta del gobierno y estas son las lógicas que nosotros estamos de acuerdo desde Izquierda Unida. Por eso vamos a ir al acto del 2 de abril, por eso evidentemente no ponemos ningún tipo de condición, ni Izquierda Unida, ningún otro partido ni fuerza política que va a ese acto, porque entendemos que esto no va de ese tipo de negociaciones, esto es un espacio y una oportunidad para ensanchar nuestro espacio político, y ahí los partidos contribuimos, contribuimos, formamos parte. Voy aquí a hablar mal de Izquierda Unida, de hecho, cuando digo Izquierda Unida quiere tener mucho peso en las listas por Andalucía, digo que es legítimo, lo único que planteo es que se lo ganen en unas primarias. Creo que en un contexto como en el que estamos, creo que tenemos que ser serios y no decir que no te importan las listas cuando llevas más de 10 años siendo cargo público. Alberto fue elegido diputado en las elecciones de 2011 y sigue de diputado y supongo que le interesará volver a serlo. Y ayer cuando alguien probablemente de Podemos filtró que había un desacuerdo y que Chumar no aceptaba sus condiciones, esa persona está trabajando contra el acuerdo. Porque todo lo que en este momento sea hacer ruido, desgastar a Yolanda Díaz, que será previsiblemente nuestra candidata para las elecciones generales, es trabajar contra el acuerdo. Y abandonar esa lógica de la política del enfrentamiento, de la búsqueda constante de quiénes son los leales, de quiénes son los traidores. Y digo esto porque he negociado por teléfono con él decenas de veces listas. Decenas de veces. Entonces, compañero, no me digas que a ti no te gustan las listas, que tú has peleado tener a gente de tu partido en las listas conmigo muchísimas veces, como en cualquier partido. Y ya está bien de tomar a la gente por tonta y decirle a la gente, no, es que a mí no me importan las listas, por eso a mí me eligieron en 2011, en 2015, en 2016, en 2019 y ahora me van a elegir también en 2023. Quería transmitiros que hoy tenemos una sorpresa. Mucha gente. Y hoy tengo una sorpresa para todos vosotros y vosotras que muy pronto vais a conocer. Darme unos segundos porque creo que esta sorpresa os va a llenar de ilusión. se acerca, se acerca, se acerca la posibilidad de sumar para ganar. ¡Aplausos! Cuando yo llegué a un acuerdo con Alberto, tenía dos diputados. Y nos dijeron, nosotros no vamos bajo el paraguas de poremos, queremos una coalición. Y yo salgo contigo a brindar con un botellín y la gente lo va a celebrar. Pero primero dejamos bien atado la metodología de cómo vamos a hacer todo esto y qué porcentaje ocupa cada uno y cómo se hacen los recursos. Decir que esto no importa, que los partidos son una cosa horrible, es una cosa que a lo mejor para gente sin ningún tipo de formación política puede sonar bien. Pero para cualquiera que tenga un mínimo de experiencia, esto suena a, me están tomando el pelo. Alguien no puede decir los partidos políticos son un atraso y llevar militando en partidos políticos 30 años porque es insultar la inteligencia de la gente. ¿Qué le parecen estas declaraciones que le hemos escuchado al ex líder de Podemos? Bueno, yo creo que Pablo siempre se caracterizó por hablar claro y ahora además no es un dirigente orgánico y juega un papel en el ámbito mediático.